bienvenidos una vez más amigos a su canal de smart investor espero que estén muy bien en el día de hoy vamos a estar viendo un total de 6 acciones y dos sitios que le voy a estar prestando especial atención en esta semana sin más vamos a ello primeramente vamos a estar analizando el triple q que es el y tf que siga nada accion vemos que este y tf se ha logrado mantener en este canal asista desde septiembre de 2020 cada vez que ha venido a buscar la parte de baja el canal podemos ver que ha logrado ir hacia arriba para buscar nuevos máximos históricos y la semana pasada no fue diferente vemos que aquí dos veces viene a buscar la parte inferior del canal y dos veces fue capaz de superar sin embargo vemos que ahora está en un canal bajista de corto plazo vemos que dos veces ya ha tocado la parte superior y un total de cuatro veces ha tocado la parte inferior de este canal es muy importante que durante la semana que viene se logre mantener en este canal alcista a largo plazo porque en caso de que pierde este canal alcista podría mantenerse en el canal bajista podría venir y hacer esto aquí y podría venir a buscar la media móvil 200 que es una media muy fuerte y podríamos venir a buscar apoyo por lo tanto a largo plazo este índice sigue siendo la cita pero a corto plazo vemos que está en un canal bajista la próxima compañía que vamos a estar en el sández bueno este gigante de la industria aeroespacial que se encuentra cotizando 225 dólares y vemos que el ferval es de 260 dólares por lo que se encuentra muy por debajo de su ferval bueno está en este canal bajista desde marzo del año pasado vemos todas las veces que ha tocado en la parte superior del canal aquí hace un doble techo y vemos como luego choca en la parte inferior del canal y se va al alza aquí nuevamente choca en la parte superior y se va a la baja choca nuevamente en la parte inferior dos veces y se va al alza y ahora no encontramos este punto podemos ver que parece que la acción quiere salir del canal alcista vemos cómo se está posicionando por encima del canal y también se posicionó sobre la media móvil 200 lo cual es muy importante sin embargo pienso que deberíamos esperar a la semana que viene a ver si finalmente es capaz de romper la parte superior del canal y luego a lo mejor viene y se apoya y sale al alza o si no podría rebotar en la parte superior del canal como he hecho otras veces y podría venir a buscar esta zona de soporte importante sobre los 208 dólares y luego iniciar alza o seguir con su dinámica bajista no creo que venga a buscar nuevamente la parte baja del canal en caso de que venga a buscar la parte baja del canal estamos hablando de una caída de más de un 20 por ciento con las condiciones actuales mercado no creo que esto vaya a pasar pero igual en este punto donde estamos ahora creo que es muy arriesgado entrar a esta acción si vemos el macd y el r6 en la gráfica de cuatro horas vemos que el r6 estaba llegando a la zona prácticamente a la zona de sobrecompra y vemos que el matic cada vez que estado en esta zona tan alta de aquí pienso lo que ha pasado cuando está en la zona alta llega al pico y baja llega al pico y baja llega al pico y baja así que podríamos esperar que siga esta misma dinámica en el punto donde estamos por lo tanto recomiendo esperar a la próxima semana a ver qué ocurre con esta acción la próxima compañía que vamos a estar analizando es uber uber desde abril del año pasado se encuentra en este canal claramente bajista podemos ver ya todas las veces que ha tocado en la parte superior del canal y fíjense como aquí trata de hacer un rompimiento y luego entra en el canal nuevamente todas las veces que ha sido punto de soporte de la parte baja del canal ahora parece estar perdiendo las medidas móviles rápidas de 50 y 20 y se encuentra por debajo de la media móvil 200 podríamos esperar que venga primeramente a buscar este punto de soporte importante sobre los 38 dólares y en caso de que no sea capaz de encontrar soporte aquí podría venir a buscar los 35 dólares para luego seguir en su dinámica bajista pienso que al mismo muy arriesgado entrar a la compañía por lo menos hasta que no sea capaz de revertir esta tendencia bajista saliendo por la parte de arriba del canal es verdad que se encuentra muy por debajo de su formal que son 69 dólares y la acción está cotizando en 41 dólares pero claramente la tendencia no va a nuestro favor aquí si vemos los indicadores vemos que tanto el macd y como el r6 están en tendencia bajista y vemos como aquí el macd y ya está mostrando una primera barra la próxima compañía que vamos a estar analizando el paypal en una tendencia claramente bajista piense como ahora nos encontramos en este punto de soporte muy importante entre los 178 y los 171 dólares es muy importante que paypal sea capaz de mantener este punto de soporte ya que si lo pierde el próximo punto de soporte que tenemos importante sobre los 140 dólares estamos hablando de una caída del más del 20 por ciento paypal sigue cotizando por encima de super value que 151 dólares y te tiene earnings el próximo primero de febrero y fíjense lo que ha pasado en los en mis anteriores los tenis aquí tuvimos ser ni fíjense la caída grande que tuvimos con este cap luego luego tuvimos los en mis pasados piense el cap que tuvimos aquí cuando se reportan los en y fíjense la cantidad volumen que está manejando paypal ahora es muy superior al volumen que manejaba anteriormente y casi todo es volumen de caída también si vemos los indicadores fíjense como tanto el r6 con un macd y es tan bajista y el más día siendo un cruce bajista aquí con una primera barra en ro por lo tanto esperaría al menos hasta los próximos herni de paypal para ver si la acción es capaz de cambiar esta tendencia bajista y al menos posicionarse sobre la media móvil 50 continuamos con coinbase esta acción cotiza 230 dólares vemos que está muy cerca del super value que este 225 dólares y está cerca de esta línea de soporte que ha servido varias veces ya anteriormente como soporte podemos aquí 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 y ha servido cuatro veces de soporte y esta línea se encuentra entre los 215 208 dólares vemos que también tras esta línea bajista que lleva la acción luego de esta gran subida que tú vemos como ya tres veces tocado en esta línea bajista por lo tanto antes de pensar en cualquier entrada esperaría que empezara a consolidar y fuera capaz de romper está esta línea bajista y también vemos que tanto la media móvil 50 como la media móvil 20 están en una clara tendencia bajista por lo pienso que por lo que pienso que es muy arriesgado entrar en esta acción por ahora esperaría que consolidar un poco y que cambiar la tendencia esta de la línea móviles continuamos con coinbase esta acción cotiza 230 dólares vemos que está muy cerca del super value que este 225 dólares y está cerca de esta línea de soporte que ha servido varias veces ya anteriormente como soporte podemos aquí 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 y aquí ya se pidió cuatro veces de soporte y esta línea se encuentra entre los 215 208 dólares vemos que también tras esta línea bajista que lleva la acción luego de esta gran subida que tú vemos como ya tres veces tocado en esta línea bajista por lo tanto antes de pensar en cualquier entrada esperaría que empezara a consolidar y fuera capaz de romper esta línea bajista y también vemos que tanto la media móvil 50 como la media móvil 20 están en una clara tendencia bajista por lo pienso que por lo que pienso que es muy arriesgado entrar en esta acción por ahora antes de pensar en cualquier entrada esperaría que consolidar un poco que fuera capaz de romper esta línea bajista y luego que al menos fuera capaz de posicionarse sobre la media móvil 20 para ir a buscar la media móvil 50 seguimos con drag king esta compañía del sector del entretenimiento específicamente de la apuesta deportiva vemos que desde el mes de septiembre está en una dinámica muy bajista piense este canal que atrás aquí donde ya he hecho dos toques en la parte superior y no ha sido capaz de separarlo y fíjense como ha hecho dos toques que en la parte inferior también fíjense como no es capaz de superar la media móvil 20 piense todas las veces que ha chocado contra esta media móvil y no ha sido capaz de superarla igualmente se encuentra por debajo de la media móvil 50 y de la 200 también fíjense la cantidad de volumen bajista que manejó en la última fecha si vemos desde su máximo histórico ya draft king ha caído un 70% desde su máximo histórico el próximo punto de soporte importante que tenemos este de aquí sobre los 18 dólares entre los 19 18 dólares por acción también quería mostrarle como en los últimos cerni piense como uno tras otro ha fallado los estimados de los especialistas y también podemos ver como no se espera que esta compañía genera ganancias hasta el 2026 con un por golpe de 135 que sigue siendo muy elevado por lo tanto por ahora me mantendría alejado de esta compañía por lo menos hasta que consolide el negocio y sea capaz de revertir la tendencia actual la penúltima compañía que le traigo son vemos un en este canal bajista piense como ha hecho ya un total de uno y dos toques en la parte superior y no es capaz de superar el canal y fíjense todas las veces que se ha apoyado ya en la parte inferior del canal lo bueno es que son se encuentra por debajo de super value que es de 260 dólares pero fíjense como el volumen de caída aumentado en los últimos dos días ya se encuentra muy despegada incluso de la media móvil 20 y fíjense la media móvil 200 por donde está por lo tanto me mantendría por ahora sin operar azul ya que la tendencia sigue siendo muy bajista y no tenemos ningún punto de soporte muy importante por último vamos a analizar al wm que es el 10 que sigue al presentado sin a las compañías de pequeña capitalización de mercado vemos que logró encontrar soporte en esta zona de aquí entre los 212 y los 208 dólares que ha sido soporte varias veces en el pasado vemos aquí 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 y finalmente logró encontrar soporte dos veces también tras esta línea bajista que ya ha hecho los toques en la línea bajista que podríamos esperar en los próximos días podríamos esperar que venga a buscar esta línea bajista luego venga a buscar la línea soporte y se vaya a hablar o que las la sobrepasa de la línea bajista se apoyen y se vaya a la mesa ese en teniendo en cuenta un escenario positivo porque en caso de que tengamos un escenario negativo y este 10 pierda este punto soporte en este importante fíjense toda la caída que podemos tener por la gran subida que hizo este 10 luego de la pandemia así que podríamos tener una caída bien grande en las smart cops a modo de resumen amigos tenemos tanto al proceso de dudas en como el nasdaq en unos puntos de soporte muy importantes tenemos que estar muy atentos en la próxima semana porque en caso de que estos y tf rompan estos puntos soporte podemos tener una caída bien grande tanto en las acciones de baja capitalización de mercado como en las acciones tecnológicas también recuerden que la tendencia nuestro principal aliado y todas las compañías que vivimos anteriormente estamos en una tendencia claramente bajista y es preferible comprar un poco más caro siempre y cuando la tendencia esté a nuestro favor muchas gracias no olviden suscribirse y dejar su like en este vídeo bye bye